La cuestión de las copias, me llama mucho la atención que ha dado, bueno, en 17.900, ahora un poco más de 1.500. ¿Me gustaría saber esto a qué se debe, cuáles son las lágrimas para la fuerza y por qué arreglarse con este número elevado de copias que han tenido otros estrenos fuertes, como el producto de la televisión de la Vez, a qué se arreglarse? Bueno, mira, se debe ahora sí que al capitalismo, ya son regras, a la ley de oferta y demanda. Bueno, la película ha despertado mucha expectativa, la apertura y el apoyo que hemos tenido de lo que muy probablemente, cuando me quedé huérfano de distribución, más me preocupaba de parte de las grandes cadenas exhibidoras del país. Ha sido una de las ofertas más agradables que he tenido en la experiencia de la película. No sé, tanto Cinepolis como Cinemel nos han dado un apoyo excepcional. Y ellos literalmente le van midiendo el agua a los camotes. Y de pronto, cuando nosotros, don Alfonso López, el director general de Alfa en el Cinema, primero presentó, diseñó un esquema de lanzamiento, en ese momento pensábamos que era suficientemente grande y ambicioso, que tiene también y obedece a cómo ando cambiando el negocio del cine. Porque las películas cada vez permanecen menos tiempo en cartelera debido a la presión de la gran cantidad de títulos que hay que estrenarse. Y bueno, literalmente, haciendo un trabajo conjunto con las exhibidoras, hemos tratado de encontrar cuál es el tamaño ideal para ese lanzamiento. Y bueno, hoy estamos en ese número. No es el más alto de todos. Ya hay películas mexicanas, los recientes, como mencionabas, de 2.600 pantallas. Entonces es un lanzamiento muy grande para el estándar de lo que a veces pasa con cine mexicano. Cine mexicano del que cada vez nos enfocamos más en los árboles, sino en el bosque. Porque claro, todo el mundo empieza a usar como referencia estos recientes hechos de los cartilleros. Pero bueno, el estándar de lo que a veces mexicanas se quedó de gran producación. El año pasado se estrenaron 100 películas y más del 90% tuvieron menos de 50.000 espectadores. Pero claro, ha sido tan notorio el fenómeno de generar nuestras películas que pareciera que está de alguna manera beneficiando a todo ese mexicano y no es la realidad. Pero bueno, esa es la apuesta y ojalá se nos regrese con creces. Yo tengo unas deudas espantosas y chifnantes. Y espero que por lo menos un lanzamiento de este tamaño. Pero estamos hasta cierto punto confiados. Además, la percepción que yo tengo es que las ciudades importantes de París-Cabrícula sin lugar a dudas van a funcionar muy bien. Tuvimos la oportunidad de estar en Guadalajara, en Monterrey, con mucha expectativa del público, porque el fenómeno sin precedentes de lo que ha ocurrido con el Tráiler y con las otras redes sociales nos habla de eso. Su presencia aquí creo que también habla de ese interés. Bueno, esa es la apuesta. Se va alguien, Poncho, si alguien me quiere hacer una última pregunta antes de que vayas a la sesión. A todos los actores que tienen novela, sobre todo a Poncho ahorita, se habla de la novela como un factor social dentro del filme. ¿Ustedes qué opinan al respecto de cómo las novelas, porque al final lo plantea de esa manera, cómo las novelas permean ciertas políticas o ciertos puntos de vista que tienen que ver con la cultura mexicana en el día a día de las personas? ¿Ustedes como actores, qué les representa esta importancia dentro de la novela? Porque finalmente son representantes cada uno de ellas. Pues te voy a decir algo curioso. Casi todas las novelas que se están transmitiendo hoy en día y que me dicen no son mexicanas, son argentinas o colombianas. Entonces, yo creo que eso déjame un poco una fuata iniciativa para buscar gente que pueda proponer historias interesantes para la televisión. Eso yo podría decir. No sé si tú conocías eso o sabías de eso. ¿Sí sabías de eso? Muy bien. Pero creo eso, ¿no? Que es un poco peculiar esa situación. Y bueno, todas estas historias argentinas y colombianas que se están transmitiendo hoy en día son tropicalizadas un poco a lo que sucede hoy en México. Pero es un poco peculiar eso. Señores, yo me tengo que retirar. Muchísimas gracias por la invitación. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.